Básicamente intercambiar puntos de vista, no hay una agenda definida, es una conversación desde luego con el propósito de trabajar en forma coordinada cada quien en el ámbito de sus competencias, pero con el propósito de hacer valer la democracia en el país, de que ya no haya influyentismo, que actúe el INE con absoluta autonomía, que no dependa ni del gobierno ni de grupos oligárquicos, también que se respete la voluntad del pueblo, que se destierre para siempre el fraude electoral que tanto daño causó a México, que haya elecciones limpias, libres, sobre eso básicamente.